Me he callado Bueno, ahora si vamos a echar un duelo de 2 contra 2 Y... Y... Digamos que el primer que se cayó de 5 veces Es el que pierde Pero que se salga del cuadrado, vale ¿Del cuadrado? Vamos a poner el cuadrado ¡No! ¡Al lío! Vamos ya Espera aquí ¡Para! Espérate, espérate Uy, 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 uy Te vas a sentir que pierda ¡Mira, mira! ¡Ya te está saliendo! ¡Ya te está saliendo! ¡Pero el mío quedaste! ¡Ah! No he hecho absolutamente nada Puto inútil de mierda Te voy ganando yo, tío Venga, va ¡Por aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, David, ¿sabes? ¡No! 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 Toma ¡No! ¡Bien! ¡Se sale solo, tío! No sé que mira, sí que mira, no sé que... ¡Uno a uno! ¡Dos, coño! ¡Fuera! ¡Uno de aquí! David, por favor, deja de espallarme Por favor, por favor, por favor ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uno de aquí! ¡Uno de ahí! ¡Uno de ahí! ¡Ven! ¡Se da mucho, tío! ¡Es no mucho! No vamos allá Ahora sí que sí ¡No, güey! ¡Demate! Venga ¡No! ¡Demate! ¡Demate! ¡Liberté! ¡Liberté! ¿Y por qué? Él sigue siendo campeón de pronto. Todavía no te has valido. ¡No por favor! ¡No! ¡No! ¿Tres-uno? ¡Tres-uno! Eso no vale. La última vez que grabé ni yo, tío, eso no vale. ¡Uuuh! ¡Quita! ¡No voy a dejar esto más por culo! ¡Tres-uno! A ver. Me voy a ponerse. ¡Fuera ahí! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Nada, que tiene que ir a parcelar su norma de mierda con... ¡Tres-tres! ¡Tres-tres! Voy a remontar, señores. ¡Le quitan aquí el kiwi! ¡Verdad! Va a rodar. Mira, no voy a hacer nada y voy a ganar. No voy a hacer nada. ¡Oh! Mira, ¿sabes que va a hacer lo mío? Tirarme al suelo del tío. Una, dos y tres. ¡Dos! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Han hecho un portal hacia atrás! Cuatro-tres. ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Ay, no vale, que me parió! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! A ver. ¡Pero no ruede! ¡Pero no ruede! ¡Llegao! Pues ya está. Tres-cuatro. Lo miren, lo miren, lo miren, lo miren... Está loco. Te reí. ¡Haya que voy! Ésta, ésta es la Hushor. Ya está. Agüeto. ¡Ay! Ahora te va a enterar. Habías mojado, pero... ¡Ay! ¡Me lo quiero, lo quiero! O sea, no sé si lo he explicado, creo que no. Quien perdía, tenía que mojarse en el patio. Y me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí. Bueno, ya estamos tardando, ¿no? Ya estamos tardando. Voy a saltar, voy a saltar. ¡Aguante! Aquí estamos con mi hermana. No, 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 tengo que hacer, yo tengo que hacer. ¿Por qué tú? Aquí estamos con mi hermana porque ha perdido en el combate de su moto. Yo perdí la primera vez, pero como no se grabó, me calló. ¡Panoli! ¡Panoli con mi bochinche! ¡Muy! ¡Comieres, tenéis! ¡Vamos a sacar el vacío! ¡A mí la ropa! ¡Para sí! ¡Ca no, beauty, acuático! ¡Ya! ¡Cambio de moda! ¡Cuáles sonido! ¡Cuáles sonido! ¡Cambio de moda! ¡Por qué! ¡Cambio de moda! ¡Pan MAN!